Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les traigo este consejo para hacer unos pequeños troncos para que les ayuden a prender sus cesadores o fogatas. No, no es sushi ni mucho menos. Son muy fáciles de hacer y con materiales que ya tienen en sus casas. Son muy prácticos para llevarlos cuando vamos a acampar ya que son muy pequeños y sé que les serán de gran ayuda cuando quieran empezar a hacer fuego y más si a lo mejor las ramas no están tan secas como para prenderlas. Así que veamos que necesitaremos para hacerlos. Vamos a necesitar la cera, los cartones de los rollos de papel de baño o de toallas de papel, algodón y si no tuvieran pueden utilizar también papel de baño, aunque de preferencia es que usen la pelusa que se acumula en la secadora ya que es ideal para esto, aparte de que le damos un uso en vez de solo tirarla. Ahora veamos como hacerlos. Tomamos el rollo de papel de baño, agarramos el algodón y lo empezamos a deshebrar a falta de una mejor palabra. Lo metemos en el tubo de cartón para que quede lo más justo posible y vamos empujándolo hasta abajo. Aquí es donde podemos ayudarnos del papel de baño si es que no tuviéramos mucho algodón o hasta del papel de cera en donde venía la vela. El punto es que quede totalmente lleno y lo más apretado posible. Ya que terminen se debería de ver algo como este. Ahora tomamos una olla que ya no usemos o que luego vayamos a lavarla perfectamente dejándola remojar en agua caliente y vamos a derretir la cera que tenemos a fuego alto por un par de minutos. Esténla revisando porque se derrite muy rápido. Cuando se haya derretido y esté completamente líquida como se aprecia en el video, apagamos la lumbre y la dejamos reposar por otro par de minutos para poder usarla y no nos quememos. Ponemos nuestros cartones con el algodón o papel sobre una placa de metal, madera o alguna superficie que no usen y sea resistente para que soporte la cera caliente. Y con muchísima precaución traten de verter toda esta dentro de los rollos. Si les llegara a pasar como a mí no se preocupen porque todo es hacer en cuanto se seque, se puede volver a derretir y echar otra vez a esto. Esto háganlo de los dos lados para que entre bien la cera en todo el papel y el algodón que hay dentro. Solo esperen un par de minutos para que lo agarren con la ayuda de un guante y así le puedan dar vueltas sin que se vayan a quemar. Ahí se ve toda la cera a los lados pero es la que les comento que se puede volver a derretir para que quede bien impregnado todo el rollo ya que ese es el punto. Ya que lo dejaron secar por lo menos por una media hora debería de quedarles completamente sólido tal como el que les muestro en pantalla. Y aquí lo único que hacemos es cortarlos en tres partes con la ayuda de un cuchillo aserrado para que tenga el tamaño ideal para ayudarnos a prender el carbón del asador o para empezar una fogata cuando estemos de campamento. Ya solo resta probarlos para que se exercioren de que si sirven perfectamente. Ya que acomodaron su carbón o las ramas y troncos para hacer su fogata, colocan ya sea uno o dos de estos troncos y solo los prenden con un cerillo o un encendedor. Y debería de prenderles de manera inmediata. Poco a poco notarán como va creciendo la llama y para eso le tomo el tiempo para que vean cuánto es lo que dura más o menos prendido. Aquí en el reloj dice 8.36pm y están prendidos en su totalidad. Y ya habiendo pasado más de 10 minutos o sea las 8.47pm como lo marca el reloj, que es más que suficiente para que se prenda el carbón o alguna fogata, y aún siguen encendidos los dos y de manera intensa. Así que no tendrán ningún tipo de problema para encender su fogata o el carbón para su asador y no tendrán que andarle soplando o avivando con aire ya que esos tronquitos estarán encendidos por más de 10 minutos. Así que como pudieron ver con tan solo con cartón, cera y un poco de algodón o papel, podemos hacer unos pequeños pero efectivos troncos para poder ayudarnos iniciar una fogata o prender el carbón de nuestros asadores y de una manera muy fácil y barata, porque casi todo ya lo teníamos en nuestras casas. Aparte de que lo pueden guardar en una caja o algún bote ya que no se echará a perder porque es exactamente lo mismo que una vela, así que los podrán hacer con antelación para poder tener a la mano cuando los necesiten. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un gran saludo a Yesenia Benavides que es mamá de Eric Campoverde y son grandes seguidores. Gracias por el apoyo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias.